Hola, yo soy Luz, tengo 10 años y estoy acá en San Luis Digital con una invitada. Hola Luz, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariela Hock y estoy a cargo de Contextos, que es el plan de lectura de la Universidad de la Pública. ¿Y qué tiene ver ese stand? Bueno, nosotros lo que hacemos es que los chicos disfruten de la lectura. Así que este año en el stand lo que pueden encontrar son una pantalla gigante con muchos cuentos que pueden ir a escuchar, el programa de radio que hacemos todos los martes y jueves y también hay títeres para acompañar la lectura. Así que bueno, la idea es que vayan y pasen un lindo momento, siempre teniendo en cuenta los libros. ¿Se puede ir ahora? Sí, puedes ir y bueno, ahí vas a ver todo lo que tenemos para hacer. Y bueno, algunos de los participantes se pueden llevar libros. Así que si querés, vas, nos escribís una historia y te llevas un libro de regalo. Muchas gracias. Gracias a vos, Luz. De nada. Gracias. 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 ¡Suscríbete!